La agrupación musical Gai Marada es un grupo liderado por talento 100% barranqueño que se encuentra hace más de 25 años en el distrito, mostrando en el escenario sus composiciones con música tropical y tradicional. Más o menos 25 años llevamos activos. Acabamos de llegar del Festival Internacional de Cine de Cartagena al Fisci, la versión 61, porque fuimos escogidos por una productora en Bogotá llamada Big Sur, en cabeza del director Joan Gómez, al cual también le damos gracias, y de la productora Sonia Barrera también. Quiero agradecer a Yanir Rueda de Enlace Televisión, porque fue la primera persona a la que acudimos como agrupación y fue una persona que se comprometió, siempre estuvo muy ahí pendiente de cómo iba la gestión. La agrupación Gai Marada participaba en diferentes festivales locales y nacionales, tanto así que los invitaron a participar de una película, en donde se vincularon como grupo musical con todos sus integrantes. Sí, invitar a todo el que quiera ayudarnos con todos esos proyectos, tanto del trabajo discográfico como de los viajes, porque estos viajes requieren de gastos. Siempre hemos puesto a disposición nuestra agrupación, nunca pedimos así como nada regalado, sino siempre nuestro grupo está ahí, el que nos quiera apoyar y en contraprestación nosotros podemos pagar con nuestra música de alguna manera en eventos que tengan. Sí, de esa manera podemos pagar ese favor. Oscar Hernández, uno de los integrantes de la agrupación, pide la solidaridad de la comunidad de Barranca Bermeja, ya que estos artistas no cuentan con recursos para realizar su próximo viaje en un nuevo Festival Nacional de Música.